¡Hola! Aquí estamos, un jueves más, después de dos meses de ausencia veraniega en este canal, en Canal 10 Televisión. Pues aquí estamos, en este jueves 9 del 9, 9 de septiembre de 2021, comenzando la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Esto es todo un hito para nosotros, no pensábamos ni que acabáramos la primera y ya vamos por la tercera. Es un placer poder saludarles, teníamos muchísimas ganas de poder acompañarles en esta noche de jueves para analizar la actualidad de la isla de Tenerife en este formato clásico de Canal 10 Televisión, la tertulia. Bueno, antes de comentarles qué es lo que vamos a abordar hoy, tengo que decirles que además durante este verano hemos estado muy contentos aquí en esta casa porque fíjense, tenemos una edición, a ver cómo me lo hago, dos ediciones, dos ediciones, mira qué fácil era hacerlo así, tres ediciones y cuatro ediciones. No sé si pueden ver lo que pone aquí. Aquí pone Fonsalía, dos puntos, comienza la batalla. Pues lo dicho, comienza la batalla con Fonsalía, es tema monográfico, hoy en la tertulia de Canal 10 Televisión estará aquí con nosotros Javier Abreu, Agustín Marichal, empresario, y Carmen Nieves Gaspar, exalcaldesa de Granadilla de Abona, ahora directora general en el gobierno de Canarias. Un plantel de analistas, un equipo de opinadores que entendemos les van a entretener y les van a enganchar durante la próxima hora y media de televisión local que vamos a compartir en directo. Bueno, sobre esto que yo me liaba todo, o sin negocio, es nuestro periódico insular para toda la isla, mensual y gratuito. Recalcamos, repito, gratuito. Bueno, pues ya saben, lo pueden encontrar en todas las estaciones de servicio DISA de la isla de Tenerife, también en las de Océano Combustibles, en las instituciones de la isla, la mayoría de las instituciones de la isla y también en muchísimos puntos de distribución que tenemos en supermercados, ventas, 24 horas, librerías, etcétera, etcétera. Busquen Ocio y Negocio, referencia informativa de la isla de Tenerife, de carácter mensual y gratuito. Bueno, en este número de Ocio y Negocio no solo hablamos de Fonsalía, pero en esta edición de la tertulia sí que va a ser así. Fonsalía sí, Fonsalía no, es una infraestructura necesaria. ¿Quién se beneficia de la construcción de Fonsalía? Estos retratos que estamos viendo con los posicionamientos en Fonsalía significa que la batalla se ha abierto. Esto tiene otras muchas lecturas. Bueno, es lo que le vamos a preguntar a nuestros contertulias, a nuestros invitados en la jornada de hoy. Como siempre, el equipo de Canal 10 es aquí, presto, listo, dispuesto. Un agradecimiento infinito y eterno, como siempre debo de hacer, y sobre todo en el inicio de esta temporada, a mi director, a don Sandro Pérgola, al CEO de esta casa de Canal 10 Televisión, Jorge Suárez, y también al resto de miembros de la propiedad, como pueden ser Carlos Rodríguez. Y, por supuesto, a todo mi equipo. A todos ustedes, que sin ustedes no somos nada. Que aquí vamos a estar guerreros, una temporada más, haciendo ruido, porque entendemos que es el momento. Ruido con asuntos como este, el de Fonsalía, del que vamos a estar hartos, porque vamos a tener Fonsalía hasta en la sopa durante los próximos meses. Pero bueno, nosotros debemos de arrojar luz para que todos ustedes puedan hacerse o puedan formarse una opinión libre y veraz y contrastada. Bueno, lo dicho, cabecera, ya empezamos. Primera edición de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. ¡Bienvenidos! Pues aquí estamos, en este inicio de la temporada de la tertulia de Canal 10, como le decíamos al comienzo. Tres temporadas que... perdonen el lápiz. Tres temporadas que llevamos ya. Esto no nos lo creemos ni nosotros. Bueno, saben, les hemos adelantado que hoy hablaremos de un asunto que ya les podemos vaticinar, que va a ser noticia o va a estar en el candelero, digámoslo así, durante las próximas semanas, meses y esperemos que no años. Pero parece que se alarga esto del puerto de Fonsalía. Bueno, nosotros tenemos un equipo de analistas hoy increíble, tremendo, en este comienzo de la temporada. Está con nosotros don Javier Abreu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Si lo dejas muy buenas, cabe por cualquier horario. No, pero bueno, es que somos educados y es una marca de la casa, ¿sabes? Javier, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parecen los nuevos sets de Canal 10? Tengo algunas críticas que hacerle a los jefes. ¿Sí? Sí, pero eso ya después. Bueno, bien. Como siempre, yo no voy a cambiar. Bueno, está mejor que en otras instalaciones que estábamos, ¿no? Hay que mejorar. Bueno, Javier, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación para debatir sobre algo que nosotros entendemos es importante para la isla de Tenerife. Tienes compañeros de Tertulia. Vamos a saludar a Carmen Nieves Gaspar. Ella es exalcaldesa del municipio de Granadilla, entre otras cosas. Carmen Nieves, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que no sea la primera ni la última vez que estés por aquí. La primera vez, pero esperemos que no sea la última. Muchas gracias a ustedes por invitar. Nos encanta poder contar con sus opiniones. Y está con nosotros también don Agustín Marichal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Buenos días y buenas noches, sí. Y buenas tardes, ¿no? Bueno, las tardes están por ver todos. La tarde es un territorio nuevo. La noche es un poco más oscura, entonces todo se camufla. La noche nos volvemos pardos todos, ¿no, don Agustín? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en este estreno de la temporada. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, pues lo dicho, Fonsalía. Ahora, orígenes. Vamos a hablar de los orígenes. Porque, claro, hay mucha gente que no sabe de dónde sale esto. Ahora empieza a escuchar de Fonsalía, pero no saben que esto viene con un par de décadas de edad ya, ¿no? Javier, ¿tú cómo le contarías a alguien que no sabe nada la historia de Fonsalía, el comienzo de Fonsalía? Pues yo se lo explicaría de la siguiente manera. Una mentira alargada en el tiempo, con un montón de justificaciones separadas. Cuando nos hablaban de Galachico, nos mintieron. Cuando nos han hablado del muelle del puerto de la Cruz, nos mintieron. Cuando nos han hablado del muelle o del puerto de Granadilla, nos mintieron. Cuando nos hablaban del colapso de Santa Cruz, nos mintieron. Cuando nos hablan del colapso que se produce en los cristianos, nos mienten. Y cuando nos hablan de Fonsalía, la única verdad que dicen es que hay un montón de dinero detrás y un montón de intereses, de chanchullos. De una vez más, la especulación de los recursos naturales de esta isla para ponerlo al servicio de cuatro. Porque no hay otra justificación. Ni Granadilla ha tenido 20.000 puestos de trabajo, como prometieron. Ni Santa Cruz se ha descongestionado. Ni Galachico ha solucionado nada. Ni el muelle del puerto de la Cruz han hecho absolutamente nada. Ni en la isla de la Palma, que hay otro muelle sin usar. Ni en Gran Canaria, que hay otro puerto sin usar. Y así 20.000 historias más. Y no han hecho nada por los cristianos simplemente para llevarlo al colapso, para hundir la zona de los cristianos, justificar Fonsalía y ponerlo al servicio de cuatro señores que tienen detrás un montón de cientos de millones de euros pendientes para invertirlo ellos, para ganárselo. Por lo tanto, entendemos que lo que está detrás de todo esto no es el interés general, aparentemente, y según lo que tú nos cuentas. Allí el interés especulativo, puro y duro, y los que están defendiendo hoy Fonsalía solo están pensando en ellos y en sus amigos, no les interés general. Si tú tuvieras interés general por la isla, apostarías por el tren, apostarías por descongestionar los cristianos. La primera medida es que las navieras no operen en la misma hora, no coincidan en la misma hora de atraque y demás. Claro, tenemos a muchas instituciones implicadas. Entonces, a esto le sumas que quieren mezclar esta historia como si fuera un ataque a la isla del Hierro, la isla de la Gomera o la isla de la Palma. Oye, en la Palma se ha hecho un puerto nuevo, aparte del de Santa Cruz, porque se iba a descongestionar y porque iba a tener un tráfico directo por Garachico. Mentira, otra mentira, más un montón de millones invertidos en Garachico. Prometieron que luego la Palma conectaría con Tenerife a través del puerto de la Cruz. Otra mentira. Nos dijeron que Granadilla sería la gran solución de la isla. Y mentira, otra gran mentira. Ahí está, no entra en ningún barco. Y ahora quieren decir que como hay un colapso, y lo han organizado todo, para que se colaxen los cristianos continuamente dos o tres veces al día, para que la gente se caliente y la gente diga, bueno, pues estamos altos ya de esta situación, venga, hagan Fonsalía. Para ello salirse con los millones. Hicieron un carril desde la TF1, desde la autopista, una variante, que es más grande que la vía de Ronda. Tiene casi ocho kilómetros. Llega una rotonda, ahí mismo a Fonsalía, lo que lo conocen, lo que hemos estado allí, lo hemos visto. Y alrededor, ¿qué hay? Un montón de terreno libre para especular y trabajar con ellos. La tanera está en el momento, ¿no? Sí, pero las Fonsalías, tú sabes que se cortan. Yo creo que a ellos les importa poco el muelle, que también, pero lo más interés que tienen es en el suelo. El suelo. ¿En ese acceso al muelle? De convertirlo en un aerial en un hotel de cinco estrellas. ¿Con acceso directo al puerto? Hombre, claro. No va a ser con acceso... ¿Será un puerto deportivo, comercial? Será esencialmente un puerto, si ellos lo logran, que espero que no, y no destrocen toda aquella zona, ni marítima, ni terrestre, ni nada. Sería un puerto al servicio de grandes compañías hoteleras que se llevan el dinero afuera. Muy bien. Carmen Nieves, Gaspar, coincides en el diagnóstico que hace Javier Abreu. ¿Encuentras conexiones en sus argumentos y los suyos? Bueno, yo no puedo hablar con propiedad porque no conozco y no tengo certeza. Por lo tanto, sobre todo por mi profesión, intento ser bastante prudente con mis afirmaciones. Pero sí que es verdad que, desde mi punto de vista, este puerto no responde a un interés general. Más allá de las operaciones especulativas, eso se va a saber más pronto que tarde. Yo nos invito a todos a que nos miremos el PIOT y qué intentos de modificaciones se están haciendo ahí. Pero hay algo que quizás sería conveniente. Por supuesto, suscribo la inmensa mayoría de lo que ha dicho Javier ahora mismo. Básicamente porque yo dije en su momento que el puerto de Granadilla era el puerto de las mentiras. Fue el puerto de las mentiras. Se intentó buscar una justificación y cuando una se caía, pues se buscaba a otras. Santa Cruz no puede crecer, el tráfico internacional de contenedores, graneles sólidos y líquidos, el gas. O sea, se buscaron 20.000 justificaciones y lo cierto es que está construido y está como está. Solo tenemos que ir a verlo. Cualquiera que pase por allí no tiene ni que acercarse. Tiene que mirar que tiene alguna instalación. Sí, ahí está la torre petrolera famosa. Efectivamente. Y yo, a veces lo digo medio en broma, medio en serio, tengo la idea de que en lugar de estar ahí, evidentemente no se puede reparar. Eso necesita, reparándose no puede estar. O sea, que hay un señor con un martillo ahí reparando unas instalaciones tan naturales. ¿Se estará utilizando como hotel o como hotel? No, yo lo digo medio en broma, medio en serio. A veces tengo la teoría de que la autoridad portuaria la ha alquilado y la ha puesto ahí, entre otras cosas, porque recordemos que ese puerto se hizo con fondos europeos y si se acredita que no tiene la utilidad que se había planteado, pudiera ocurrir que haya que devolverlo. En todo caso, el tema del puerto de Granadilla lo conozco bien por razones obvias y respecto al resto de los puertos sobre los que ha hablado Javier, la realidad también es tosuda. ¿Qué va pasado con Tosa Porte? ¿Qué pasa con Carachico? Fonsalía no es… En el puerto de la Cruz, en el puerto de la Cruz. Morinaga, Morinaga, Morinaga. En todo caso, yo creo que el puerto de Fonsalía, y además los datos son tosudos. Se empieza a hablar de este puerto en el año 95, creo recordar que en el año en que entra uno de sus mayores defensores, el actual presidente del Cabildo, a la alcaldía, y a partir de ahí se dan una serie de pasos. Incluso el Estado cedió a Canarias sobre el año 2000. Oiga, yo esto me voy a hacer, encárguese usted. Eso no se está contando. No se está contando que este puerto de ejecutarse se haría, en su caso, con recursos canarios, o con subvenciones que se obtengan de otros lugares, pero, desde luego, no es un puerto de los que se plantea para ser ejecutados por el Estado. Y sobre la necesidad de Fonsalía, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Javier también. Es decir, el puerto de los cristianos se ha dejado colapsar, más allá de que se hayan tomado decisiones erróneas desde el punto de vista urbanístico, por las razones que hayan sido. Lo cierto es que ahora mismo, efectivamente, sí se produce ese colapso. Por el solapamiento de algunas líneas, es cierto. Es decir, a veces todas las navieras que operan, las navieras que operan, quieren tener los mismos horarios y demás. Bien, más allá de que por ahí se podrían plantear soluciones al puerto de los cristianos, yo creo que esa sería una posible alternativa. Hablaremos después con más detalle de esto, posiblemente. Pero lo cierto es que, o una posible intervención en tierra, porque el atasco del puerto de los cristianos, más allá de que es un puerto un poco pequeño para tanto tráfico, pero es básicamente en tierra, es un problema de tráfico. Esa es la posibilidad que apunta el alcalde, José Julián Mena, también los taxistas de Arona, que esta mañana nos lo contaban en Sanado y Radio. Es otra de las posibilidades. Es decir, yo creo que hay que buscar alternativas, y la otra alternativa es plantear el puerto de Granadillas como una posible opción ya temporal, ya definitiva, en función de las posibilidades que existan, porque desde luego lo de construir un puerto en Gonzalías, que tiene, voy a mirar los datos para no equivocarme, 13.399 metros cuadrados para uso pesquero, 59.128 metros cuadrados para uso deportivo, y 63.649 metros cuadrados para uso comercial. Vamos a ver, el puerto de Fonsalías, y luego tiene un espacio también para cinco atraques de ferry. Para el transporte de pasajeros. Para el transporte de pasajeros. Es evidente que esto es un puerto comercial y deportivo, y me parece legítimo que quien crea que es bueno lo defienda. Ahora no nos venda la idea de que es un puerto pensado para solucionar el atasco de los cristianos. No es un puerto para eso. Se está intentando justificar a lo mejor un interés público con todo esto. Evidentemente hay un interés privado. Hombre, hay un interés público en hacer un puerto deportivo y en hacer un puerto comercial. Comercial en el sentido, en fin, no hablamos de un puerto comercial de tráfico de pasajeros, de personas, sino un puerto con instalaciones, con terracitas, con tal, lo que hay en todas estas zonas, que es legítimo y eso es bueno. No hay que renegar de ese tipo de infraestructura. Ahora, hacer un puerto de cero para justificar que se va a solventar el atasco de los cristianos con este nuevo puerto, me parece, desde mi punto de vista, es una temeridad. Desde esa creencia, desde esa convicción absoluta, nosotros hemos planteado a mi partido, a Nueva Canaria, desde Nueva Canaria a Tenerife, la necesidad de realizar un pronunciamiento expreso en defensa de algunas cuestiones concretas. La primera, yo soy de la opinión de que si se puede solventar el problema desde el mismo puerto de los cristianos, debe hacerse desde ahí. Es la mejor solución. Y mientras eso se hace, porque a lo mejor, hacer determinadas actividades, algunas actuaciones, hacer unas grandes obras, oye, pues a lo mejor van a colapsar todavía más los cristianos. Se puede buscar una solución alternativa que pueda estar en Granadilla. Y si no se pudiera obtener una solución en los cristianos, estará Granadilla. Pero entre los cristianos y Granadilla ha de salir la solución para mejorar el tráfico. No entre los cristianos y Fonsalía, ¿no? No, no, no. No está entre Arona y Adizora en el asunto, ¿no? Esto no es una, en mi opinión, no es una solución para plantear elijamos entre los cristianos y Fonsalía. Fonsalía es algo, desde mi punto de vista, que debe ser destarrado, porque es una barbaridad. Pero no solo por razones medioambientales, que también a veces intentamos... Pensemos una cosa, un inciso nada más. A veces no me gusta hacer estos comentarios porque no hay idea, ¿no? Pero bueno, pues nunca a alguien se le ocurre que podemos hacer determinadas infraestructuras hoteleras en el Teide. ¿Ustedes creen que eso no tendría éxito? Yo creo que sí. Tendría muchísimo, claro. Pero a alguien se le ocurre, en sus sanos juicios de esta tierra, que podemos tocar un patrimonio que es de todos, como puede ser el Parque Nacional del Teide. Pues desde que hemos aprobado un estatuto en Canarias, un nuevo estatuto en 2018, Canarias no es solo las ocho islas, la tierra, también es el mar que nos va a ver. Y por lo tanto forma parte de nuestra riqueza, también, las zonas marítimas, que además tenemos el lujazo de tener uno de los tres santuarios de la hiena. Es un contrasentido que estemos solapando legislación, por una parte, ¿no?, protegiendo el medio... Objetivo de desarrollo sostenible. Exacto. Y, mientras a la vez, defendemos infraestructuras de esta naturaleza. Bueno, vamos a acabar este primer bloque. Le digo a mis compañeros de realización que invierto los tiempos. Ellos ya lo entenderán. Don Agustín, cuéntenos, esto de Fonsalía, el origen, ¿sería realmente necesario, bajo su punto de vista, hacer una infraestructura como la de Fonsalía? ¿Usted cree que aquí hay más cositas detrás, como apuntaba Javier? Bueno, en todas estas cosas siempre hay cosas detrás, pero allí lo que ha faltado en las islas, sobre todo en Tenerife, es planificación ordenada y de que realmente sea posible ejecutar obras públicas que sean necesarias para resolver problemas. Y somos islas, los puertos son necesarios, pero yo creo que en su momento y en cada lugar. ¿Para qué? Y a mí, esto, siempre existe el rumor, como mínimo, de la especulación. Yo hay muchas cosas que se pueden hablar de qué soluciones pueden haber y para eso están los grandes ingenieros, los grandes planificadores de todas estas cosas. El puerto de Fonsalía, yo nunca me he opuesto al puerto de Fonsalía, pero es que llevan 16 años y solo han hablado. Yo no he visto que todavía, dicen, pues mira, eso se está moviendo, hay un presupuesto para, se habló en su momento, de que iba a ser público y privado, una parte, al final será así, porque los puertos que ejecuta nuestro gobierno, pues al final son privados, se privatican, ahí tienes el de La Gomera, de La Gomera, el puerto deportivo de La Gomera, o está privatizado, es una empresa privada, quien lo lleva y lo explota. Entonces, bueno, un ejemplo lo tenéis ahí y todos van por el mismo camino. Yo hablé en su momento, hace año, en un programa de la Hora del Turismo, en televisión, estando en el puerto de la Cruz, Ricardo Mercho, de presidente, estaba en esa entrevista y dije que cómo no se hacía un puerto en el puerto de la Cruz. Eso se lo preguntan los portugueses todos los días. ni siquiera comercial, que es posible, pero también deportivo, es la primera ciudad turística de Canarias. y la de las mejores de Europa, el puerto de la Cruz. ¿Por qué? Pues no lo entiendo. ¿Por qué no tiene puerto? Hicieron un garachico. ¿Para qué? Javier lo nombró antes, el de garachico. Exacto. Yo, nadie me explicó cuál era la necesidad del puerto en garachico. Bueno, hay tantos obsoletos por ahí que no se mueven. Entonces... Hombre, el de garachico es sorprendentemente grande, ¿no? Es un puerto, puerto, ¿eh? Y ahí se metió mucho dinerito. Pero tú no crees... Perdona que te interrumpa, ¿tú no crees que el presidente del cabildo, Pedro Martín, es el que ha puesto el empeño total y absoluto en Fonsalía? Sin buscar soluciones a otras cosas. Yo creo que hay más gente, Pedro Martín también, porque él comenzó a hablar del puerto de Fonsalía cuando fue alcalde por primera vez en su primera legislatura. No, también Pedro, claro. En estos momentos... ¿Te refieres a Fraga? Cuando dices más gente te refieres a Pedro y a Fraga. Pues yo creo que Fraga está metido en otros rollos, pero no sé si está en el puerto también. Bueno, estaba el manda, el presidente del partido que gobierna en Canarias y uno de ellos, ¿no? Él es el presidente. Sí, pero él no ha planteado, por ejemplo, que Puerto Colón se amplíe, sino lo que ha dicho es que sí a Fonsalía, porque ahí tienes otro puerto al lado, Puerto Colón. Miguel Valodel y tú lo sabes y yo también. Déjame terminar de la exposición que yo estaba haciendo que no quiero perder el hilo. Y que además tienes razón, cuando hablas tienes razón, Miguel Valodel nunca mejor dicho. Claro. Ya lo sé muy bien yo también. Soy cerquita, soy vecino. Mira, el Fonsalía sí o Fonsalía no yo no estoy en contra del puerto de Fonsalía. Se los digo claramente, pero que me demuestren que existe una planificación y que se va a hacer que no lleve 20 años como el Hospital del Sur y como muchas cosas en el Sur el anillo insular y menos mal que ya se comenzó. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? ¿qué se va a hacer? Pero nunca se hace. El puerto de Fonsalía si era necesario yo creo que tenía que estar hecho ya. ¿Tú crees que los cristianos deben desaparecer para beneficio de los cristianos? No, no, no. No ha hablado todavía Javier, no ha hablado todavía de los cristianos. El puerto de los cristianos puede seguir haciendo el servicio que se está haciendo desde Tenerife con el resto de las tres islas La Palma, La Gomera y El Hierro. Para eso hace falta una inversión y lo primero que hay que hacer y tú dijiste antes algo que tiene razón. Yo vine de La Gomera el lunes por la mediodía y cada vez que llega un barco llega al otro llegan los dos juntos a la misma hora pum de aquí de allí ¿por qué no se planifica la llegada y la salida de los barcos? La llegada que es la más complicada porque no habría colapso si se planifica no colapso. Y si al final las líneas de transporte de viajeros acaban en Fonsalía y coinciden en horarios ¿no colapsamos Fonsalía también? Pero estamos diciendo una pregunta a ver si yo no he entendido mal ¿no estamos diciendo que si se cambiaran los horarios actuales que existen en las navieras que operan entre las islas y se racionalizaran y se plantearan de otra manera a lo mejor no haría falta ni Fonsalía ni ninguna hora en los cristianos Yo creo que hace falta una salida planificada de obra al puerto de los cristianos en el pueblo de los cristianos para entendernos Pero no habría colapso Sí, pero no habría tanto colapso ¿por qué? Porque según el Piot de Tenerife según el Piot que tú mencionaste antes ese documento fantástico que estuvieron 20 años discutiendo Que se supone que ordena el territorio de la isla ¿no? El territorio es un conjunto de la isla Tiene dos soluciones para el tráfico marítimo con otras islas Uno sería los cristianos o Granadilla que ellos planteaban Granadilla y otro sería Garachico Provisional que para eso hicieron una inversión allí millonaria y la definitiva el puerto del puerto de la cruz Sí, pero eso sería para La Palma eso no se planteaba para el resto de la isla Claro, porque vamos a ver cuando tú quitas La Palma sería más cercana Pero vamos a ver Cuando tú quitas de los cristianos o de Granadilla según la solución que estés buscando quitas el transporte mayor de pasajeros que es La Palma 80.000 habitantes potenciales contra 20.000 de la Gomera y 10.000 del Hierro resulta que quitas tráfico de la autopista y de los muelles y te lo llevas al norte y en el norte le daban una solución provisional que era cara chico por eso hiciste la ampliación hasta la isla baja de la autopista casi y mientras planificabas el puerto del puerto de la cruz y no lo han hecho lo mismo que pasó con Santa Cruz de Granadilla para justificar la ejecución de Granadilla ¿Qué se dice? Hicieron los contenedores de Granadilla ¿Qué se dice? se dejó morir se dejó morir Santa Cruz y ahora se quejan nos quejamos todos de que efectivamente el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha perdido peso respecto del puerto de La Luz de Las Palmas ¿Por qué? Pues porque es que lo dejaron morir un montón de actividades que ahora podrían y deberían estar prestándose ahí no se prestan mientras en Las Palmas sí y entonces ¿Por qué se hizo eso? Hombre porque había que justificar en Santa Cruz no cabe nada más tenemos que hacer Granadilla yo creo que en este tema Yo tengo cuenta que cuando hablamos de Santa Cruz dieron muchas soluciones porque Santa Cruz se colapsaba por los contenedores por todo aquella para todos los mariceros pero hicieron un túnel para la salida de las desmarcaciones cuando vienes de Gran Canaria y aunque coincidieran tres navieras al mismo horario en Santa Cruz no hay colapso de la entrada y la salida de la ciudad por culpa del muelle podrán haber por otro pero por el muelle no esto se puede ejecutar se puede ejecutar bueno no me carmen a ver ¿se puede ejecutar esto en los cristianos? claro que sí una salida en túnel se le puede dar a los cristianos ¿qué deberían tener los cristianos? desde mi punto de vista modesto para el futuro la conexión con el hierro y con la gomera a través además de un túnel por la ciudad de los cristianos el resto de la embarcación con la isla de la palma por el norte por Puerto de la Cruz que sería lo lógico o por Carachisco descongestionar dividir los problemas de la isla para vivir mejor ¿por otro puerto para ejecutar a ejecutar de futuro? no, el puerto de la Cruz hay que ejecutarlo porque no estamos hablando de una obra nueva estamos hablando de unas planadas de tierra y escombros asquerosos y feos en medio de una ciudad que no lo tiene ninguna otra ciudad y que no lo tiene ningún problema el suelo ya está degradado desde hace muchos años y solo se utiliza de apartamientos y de ferias pero el suelo ya está ocupado si tienes un suelo degradado y estropeado desde cualquier punto de vista ambiental ecológico pasajístico termina con aquello y no degrades otra zona como Fonsalía ya aquello está degradado en el puerto haz un muelle decente y no toques Fonsalía ni por las ballenas ni por el medio ambiente ni por nada en lo que sí estamos de acuerdo absolutamente es que tocar Fonsalía es una barbaridad absoluta es dinero porque quieren ganar dinero es dinero pero además es más caro y está o sea yo no sé si no podemos mostrarlo aquí pero para las personas que no lo hayan visto es fácil de acceder vía internet a lo que es el proyecto la infografía del proyecto y además el agujerito que se dejó dentro de la zona de protección para construir Fonsalía yo creo que a día de hoy se podrá plantear de futuro ese debate que si a la palma se debe ir desde otra zona de la isla comparto contigo que el norte de Tenerife necesita esfuerzos para su desarrollo y recuperación eso es otro motivo eso es otro motivo lo comparto evidentemente pero ese es un debate de futuro respecto de no, no, no es un debate más antiguo al muelle del puerto que el de Fonsalía lo que pasa es que Pedro Martín y sus amigos le han dado prioridad a Fonsalía en contra del puerto de la grupo y los que estaban antes igual quiero decir es un debate bueno yo creo que es un debate de futuro porque ahora estamos hablando de la posibilidad de las posibilidades que están sobre la mesa a día de hoy otra cosa es que se plantee como una posibilidad de futuro eso trataba de decir está planteado en el Piot está planteado en el Piot está planteado en el Piot pero no es una realidad también está Fonsalía planteado estamos diciendo lo mismo sin entender todo lo que estamos hablando está planteado en el documento en el Piot ¿vale? lo que socialmente mediáticamente le están dando prioridad a Fonsalía en contra del puerto de la Cruz porque el puerto de la Cruz era prioritario ante Fonsalía y era prioritario Garachico y era prioritario Granadilla solo han ejecutado Granadilla y Garachico el resto se han olvidado intencionadamente porque su objetivo vieron que tenían un montón de suelos disponibles alrededor de Fonsalía y dice hombre si yo lo hago en el puerto de la Cruz no tengo terrenos donde construir 20 hoteles de 5 estrellas si lo hago en Fonsalía sí y ahí es donde está mi ganancia yo creo que no están dependiendo de otra cosa que los intereses particulares de los señores y no los intereses de la ciudadanía porque si tú piensas en esta isla y piensas en el bienestar de los tibespeños dice oye lo primero la urgente solución a los cristianos tanto en horarios como en salida y entrada de vehículos y lo segundo es el puerto de la Cruz no hay más discusión si piensas en la isla y lo tercero ya sería la solución que hacemos con Granadilla y una vez discutido todo esto veremos si nos hace falta un puerto en Fonsalía teniendo además por un lado y por el otro uno Puerto Colón y otro Puerto Santiago ¿es necesario lo mejor ampliar esto para el servicio que están demandando o es que solo quiere usted jugar con el suelo que hay en el medio la ampliación de cualquier puerto que esté en zona C será muy difícil y muy complicada y lo que sí discrepo contigo es que Granadilla sea algo para solventar en tercer lugar porque el puerto posible en Puerto de la Cruz no está ejecutado a día de hoy el de Granadilla está ejecutado y necesita una salida ¿a qué le vamos a dedicar? necesita ser dedicado a algo otra cosa es que no sea para esto nos quedamos con ese interrogante primer corte de publi me matan los compañeros de realización enseguida volvemos con más en esta primera edición de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!